Estamos transmitiendo en vivo y directo, nos devolvemos ahora al Estado Apure y es que se sigue organizando la militancia revolucionaria, vamos a verlo. De todas las fantasías de niño que soñaba con una patria libre, con una patria soberana, con recuperar la independencia. Siempre venir aquí para volver a sentir la misma emoción que me embarga, hasta las lágrimas. Porque yo estaba aquí aquella noche del 15 de septiembre de 2012, cuando el más grande hombre que haya parido esta tierra en los últimos 200 años, ese hombre que amó esta tierra y Apure como si fuera su propia madre, su propia patria, ese hombre Hugo Chávez estuvo aquí el 15 de septiembre de 2012 para darle el último discurso, su cierre de campaña a todo el pueblo de Apure. Y todavía tengo aquí grabadas en mi corazón sus palabras inmortales, cuando dijo, si Dios me diera unos años más de mi vida para poder caminar libre por las calles de San Fernando y sentir el rugir inmortal del río Apure, si Dios pudiera, yo agarraría un carro y me iría hasta Mantecal. Y llegaría a Mantecal y allí en la Y, y recuerdo que Chávez hace una pausa y dijo, no me voy a ir por la derecha para llegar hasta Brusual, no, me voy por la izquierda, me voy por el Orsa, me voy por el cajón de la Nauca para volverme terrón, tierra, agua de la sabana, brisa de la sabana, alma de la sabana. Me voy por el Orsa a cumplir con el destino, dijo, de Lorenzo Barquero, ese personaje tan triste de Doña Bárbara, pero cuando a Chávez le preguntaron, logra redimir a ese personaje, Lorenzo Barquero, y cuando le preguntaron, igual que a Lorenzo Barquero, si estaba dispuesto a volverse tierra de las inmensas llanuras de Apure, Chávez ese 12 de septiembre de 2012 se hizo inmortal y se volvió aire, tierra y cielo del Estado Apure, porque dijo, sí y mil veces sí me volvería tierra de la sabana apureña. Por eso estamos hoy aquí, en esta capital de esta tierra inmortal del llano apureño. Estamos hoy aquí para ratificar un compromiso, un compromiso de vida, un compromiso de verdad, un compromiso de patria, un compromiso de recuperación de nuestra prosperidad, que tanto nos merecemos, que tanto nos dio Chávez, y tanto nos ha dado su hijo Nicolás Maduro. Por eso, este pueblo indómito, este pueblo valiente, fue provocado por aquellos que ya no saben cómo es la luz del sol, de tanto que han estado arrodillados, sumisos a los designios del imperio de los gringos. Son unos esclavos de los gringos, se los digo con conocimiento de causa. A mí me ha tocado una de las tareas más ingratas que me ha asignado la revolución, y es ir a hablar con ellos en los cientos de veces que el presidente Nicolás Maduro convocó al diálogo. Y esa gente no te da ni la hora si los gringos no le dan permiso. Esa gente, tú le dices, por favor, ¿qué hora es? Ya va. Y llaman a un gordo que está allá en Colombia, en Bogotá, que antes era embajador de Estados Unidos en Colombia, un tal Palmieri, y después fue embajador de Narnia, ¿se acuerdan de Narnia? ¡Una pita para el ladrón de Guaidó! ¡Una pita! Después fue embajador de Narnia, y creía, y cree que puede mandar sobre las mujeres y hombres libres de Venezuela, como está acostumbrado a mandarle a sus esclavos de la derecha y de la ultraderecha, pero era una y otra vez, mira, que llamaba, mira, ¿le puedo dar la hora a Jorge Rodríguez? Sí, no. Son unos arrastrados. Y además de arrastrados, son unos caras de tablas. Porque se pusieron a pedir sanciones para que nuestro pueblo sufriera. Se pusieron a pedir bloqueos y sanciones para que no entrara la comida, para que no entrara el alimento, para que no entrara la gasolina, para que no entraran las medicinas. Y gozaban cada vez que pedían sanciones. Y gozaban y se regodeaban cada vez que pedían que un ejército extranjero invadiera Venezuela. Que se generara una fuerza. Que el criminal genocida de Netanyahu hiciera en Venezuela las mismas barbaridades que hacen Gaza y que hacen Palestina. Que el imbécil de Macri, el imbécil de Duque, expresidente de Argentina y de Colombia, hicieran un ejército para invadir a Venezuela. Lo que no midieron, lo que no calcularon, es que en tus venas, y en tus venas, y en tus venas, y en mis venas, y en las 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 venas, de las mujeres y hombres libres de Venezuela, late la sangre de los libertadores de América, late la sangre, de Simón José Antonio, de la Santísima, Trinidad, Bolívar, Palacios y Blanco, late la sangre, de Antonio José de Sucre, de Rafael Urdaneta, late la sangre, de los centauros del llano, que hicieron morder el polvo de la derrota, a los realistas en el páramo de Pisma, en las queseras del medio. Eso no lo pudieron calcular y por eso hay un hombre que siempre les ha sido fiel y les ha sido leales a ustedes, porque ¿quién estaba con ustedes diciéndoles calma y cordura que con nuestras propias manos de trabajadoras y trabajadores, con estas manos vamos a derrotar a las sanciones y la derrotó. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era el que les dijo a ustedes, vamos a enfrentar esta pandemia, la más pavorosa pandemia que haya conocido la humanidad en los últimos 100 años? Y ellos hicieron lo posible para que no entraran los tapabocas, para que no entraran las vacunas, para que no entraran los respiradores. Y ella estaba maduro, sin descanso, cada día con su pueblo, cada día con cada enfermera, con cada médico. Y fuimos, y lo digo con orgullo, el país de este continente que mejor atendió la pandemia por COVID-19. ¿Quién estaba allí? ¿Quién estaba? Estaban ustedes, estaban ustedes junto a Maduro y estaba Maduro junto a ustedes. Estaba el pueblo junto a Maduro y estaba Maduro junto a su pueblo. Porque en Venezuela el pueblo es presidente, hay un presidente pueblo encarnado en el presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Y les decía que son tan cara de tabla que los mismos que pidieron sanciones, que los mismos que pidieron invasiones, que los mismos que intentaron asesinar al presidente el 4 de agosto del 2018, que los mismos que quemaron gente viva en el año 2017, ahora vienen todo tembleque, unos gallos patarucos. A esos gallos patarucos les vamos a soltar nuestro gallo fino, nuestro gallo pinto. Vienen esos patarucos tembleques, los mismos que pidieron sufrimiento por el pueblo, a pedirles el voto. ¿Ustedes le van a dar el voto a esos esclavos, a esos patarucos, a esos oligarcas? ¿Ustedes se van a dejar engañar? No volveamos, no volveamos, no volveamos, no volveamos, no volveamos, no volveamos. Es que no pueden volver, porque ya sabemos cuál es su plan, ya lo conocemos, ya lo hemos visto. Vienen y lo primero que van a hacer es lo mismo que hizo su compinche en Argentina, el psicótico de mi ley, o el otro loco homicida de Brasil, Bolsonaro. Lo primero que van a hacer es privatizar la educación. Ustedes quieren que no haya educación pública en Apure, que solamente haya educación privada. Lo segundo que van a hacer es privatizar la salud, para que no haya hospitales, y para que los pobres moran de mengua. Ustedes quieren que la salud solamente sea privada, y que no haya una salud pública gratuita, de calidad. Van a privatizar PDVSA. Y además, ya está escrito, ya se la ofrecieron, le prometieron la Guayana Esequiba, a la ExxonMobil, a los gringos. Ustedes van a dejar que nos roben un tercio de nuestro territorio, que es nuestra Guayana Esequiba, nuestro territorio, por derecho, por vida, por historia, por acción. Bueno, justamente, justamente, eso es lo que está en juego, centauras y centauros del llano. Lo que está en juego es justamente si defendemos el futuro o se lo regalamos a los gringos. Si defendemos nuestra tierra inmortal regada por la sangre de los libertadores o se lo entregamos a los gringos. Si defendemos el derecho de nuestras hijas y nuestros hijos a crecer libres y a ir construyendo la prosperidad ahora que ya derrotamos las sanciones. Porque las derrotamos, porque los revolcamos, porque derrotamos al imperio más cruel que haya conocido en la historia de la humanidad. Y así como derrotamos al imperio norteamericano, y así como derrotamos a sus esclavos criminales y violentos, los vamos a volver a derrotar a esos patarucos el próximo domingo 28 de julio. Porque claro que hay que cambiar cosas. Y el presidente Maduro lo ha dicho. Cambiar todo lo que deba ser cambiado. A veces hay muchos funcionarios y hay muchos burócratas por ahí enquistados que lo que hacen es hacerle pasar trabajo al pueblo en vez de servirlo. Los funcionarios son para servirle al pueblo, no para ponerlo a pasar trabajo. Como dice el verso inmortal de Florentino y el Diablo, ahora verán, señores, al Diablo pasar trabajo, pues van a ver, señores, a los patarucos pasar trabajo, a los burócratas pasar trabajo, a los corruptos pasar trabajo. Y para eso, miren, yo sé, ustedes saben que yo soy médico, pero no me pongo a la orden porque no ejerzo hace como 15 años. También soy psiquiatra, yo todavía estudio, tampoco me pongo a la orden porque los psiquiatras, ustedes saben que en una fiesta usted se consigue un médico. Ah, ¿y qué especialidad tienes tú? No, yo soy otorrino. Ay, que yo tengo un dolorcito aquí en el oído, lo tengo como tapado. No, yo soy médico, otra fiesta. Ay, ¿y a qué se dedica usted? No, bueno, yo soy oftalmólogo. Ah, mire, yo estoy, estoy viendo como, como borroso. Pero cuando en una fiesta le preguntan a uno, ¿y a qué se dedica usted? No, yo soy psiquiatra. Mira, calladito. Nadie dice nada, pero la psiquiatría ha sido muy útil para atender esa cuerda de locos de la derecha que son un verdadero desastre. y algo que a mí me gusta estudiar mucho es el tema electoral. Es el tema electoral. Y más allá de los números y del tema electoral, más allá de eso, como nos provocaron y esos retos a los chavistas nos gustan, lo que hemos visto es un gran fervor, un frenesí, verdadero amor del pueblo que se soltó a las calles y de las calles no se sale hasta haber cumplido la victoria de Nicolás Maduro Moros el próximo 28 de julio. Es imposible que nos ganen, materialmente imposible. Miren, los vamos a revolcar, los vamos a hacer morder el polvo de la derrota y no se les va a olvidar esa derrota en los próximos 20 años. Se los juro por mi padre muerto, se los juro por mis ancestros. pero no estoy diciendo esto para que cantemos victoria. Si hay un mal consejero es cantar victoria antes de tiempo. Las victorias se construyen, las victorias se fabrican, las victorias se amasan. Ustedes lo veían a ellos con ese poco de fakes y falsedades y mentiras y ya pegaron el frenazo. ¿Lo vieron? ¿Se dieron cuenta que ya pegaron el frenazo? Dejaron el rastro, dejaron el caucho, pegaron el frenazo y ya están diciendo no, nosotros jamás habíamos dicho que Maduro perdía, no, no, y lo que estamos notando es que hay mucho chavista suelto por esas calles. Es lo que estamos notando. Y ayer la casa de apuestas, 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 la más importante de Estados Unidos, le decía a la gente que apostara quién iba a ganar. 82% dijo Nicolás Maduro Moro, es decir, casi el 100% apostó por el gallo fino, ponte el gallo fino, ponte el gallo pinto. y aquí está mi gallo fino, y aquí está mi gallo fino, la manaria costela, todo el mundo. La maquinaria de los 10 en el Estado apura, el vicepresidente de comunicación y estrategia electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó que este próximo domingo, el 9 de junio, se revisará el 1 por 10, parroquia por parroquia, comunidad por comunitaria por calle para la construcción de una maquinaria poderosa que garantizará la victoria perfecta en las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio. pero está pagando 82 a 18, 82 a 18 está pagando. Entonces, es una victoria que tenemos que construir minuto a minuto en estos 52 días que quedan de batalla. Anoten un número ahí, por favor. Mi teléfono, anótenlo. Uno, cinco, cero, y al lado de ese 150, háganme el favor y me le ponen el mil, 150 mil votos tenemos que sacar el que el Estado apure el próximo 28 de julio del año 2024. no esperamos menos. Hay un hombre que los defendió, que los cuidó, que se hizo pueblo y ese hombre ahora espera que lo acompañen a la construcción de un futuro para todos, de un futuro donde haya que cambiar todo lo que se tenga que cambiar, pero en paz. Venezuela está en paz. Ellos quieren volver a venir con la guerimba, con los desastres de la violencia, con quemar gente viva y ya están preparados para cantar fraude. ¿Ustedes saben cuál es la vacuna contra esa mentira y ese fake de cantar fraude? Es que le vamos a meter por el buche tantos y tantos y tantos votos que le dé vergüenza a cantar fraude, que le dé vergüenza, no menos de 150 mil a quien apure. Si va, si va Centaura, si va Centauro. y hay, Chávez nos regaló muchas cosas, Chávez inventó muchas cosas con su cerebro, con su corazón, con sus manos de hombre digno, de hombre valiente, de gigante. Y él inventó una herramienta que ustedes tienen ahora en sus manos, en sus teléfonos, en sus papeles. Eso se llama el uno por diez. El uno por diez electoral. Levanten todos su uno por diez. Eso lo inventó Hugo Chávez. Es el uno por diez de Hugo Chávez. Es el uno por diez que conforma y que configura la más poderosa maquinaria electoral que haya conocido Venezuela o cualquier país de este continente. Tenemos la maquinaria más poderosa en materia electoral de este continente. Ahora bien, ese uno por diez que es hechura de Chávez, Maduro nos pide que lo convirtamos en el nuevo uno por diez. hermanas, hermanas, hermanos, tiene que ser un uno por diez de verdad, de verdad, no una lista hecha en una oficina de un ministerio o en una oficina de una alcaldía, no, con una computadora, no, no es una lista que usted agarra esos diez y los va a buscar el veintiocho de julio. Mira, estás aquí que tienes que venir a votar. Si algo caracteriza a las venezolanas y a los venezolanos y sobre todo a las apureñas y a los apureños es que no somos maleducados. Es de mala educación que usted tenga esa lista desde hace una semana, tres semanas y todavía no le haya echado una llamadita a cada uno de los que están en ese uno por diez invítale un café, invítale un vaso de agua. Quien quita ya hasta se enamora, pero eso ya es problema de ustedes, en eso si no me meto yo. Cuidado pues, cuidado pues, porque pueden decir que hay que buscar un escuálido, que hay que buscar un joven y que hay que buscar un novio o una novia. Yo no dije lo del novio. Pero si lo consiguen, eso ya es cosa de ustedes. Tienen de dónde escoger porque son de a diez. Es una lista de verdad que usted pueda llamar y cómo está la cosa y qué necesidades hay, cómo está la casa, cómo está la vieja, cómo están los hijos. Ese es el uno por diez que pide Maduro, que se conformen y que se hagan amigas y amigos, panas y panas y puedan con alegría, con fervor, con pasión, no tener ninguna necesidad de estar pidiendo votos porque es algo natural que esos diez que son los tuyos, que son tu equipo, que son tus amigos, que son tus camaradas, que son tus compañeros, gustosamente te acompañarán desde muy temprano el próximo 28 de julio. Allí reside centauras y centauros y mucho cuidado. Espero que apure el próximo domingo en el simulacro, que le deprimieron el simulacro del uno por diez electoral que convocó el presidente Nicolás Maduro. Es pasado mañana, Mosca, es pasado mañana y el 28 de julio, muy temprano en la mañana, cuando salgamos todas y todos a la batalla decisiva por el futuro, por la verdad, por la vida, llevemos la certeza en nuestro corazón de que nuestras hijas y nuestros hijos merecen seguir viviendo libres, independientes, merecen la prosperidad que sólo Nicolás Maduro puede prometerle, ofrecerle y cumplirle, merecen la vida plena que sólo en revolución pueden vivir con educación, con cultura, con salud, con deporte. Pero además, que nunca se les olvide como yo sé que nunca se les va a olvidar que aquel 15 de septiembre del año 2012 vino aquí ese gigante, ese grande, nuestro padre, Hugo Chávez, a decirles que estaba listo para volverse terrón, tierra, agua de la pure para quedarse en esta tierra para siempre para acompañar a este pueblo indómito e inmortal para siempre, para volverse inmortal de las manos de ese pueblo. Y ese es el día del cumpleaños de Hugo Chávez. Es el mejor regalo de cumpleaños que podemos darle a Hugo Chávez. El mejor regalo que le podemos dar a nuestro comandante Chávez es elegir presidente presidente de la República a su hijo, el presidente obrero, el presidente leal, el presidente valiente, a nuestro gallo pinto, a Nicolás Maduro. Vamos, pues, a soltarnos por esas calles interminables. Vamos a la victoria, vamos a la vida que nos ofrece el futuro. Vamos con Chávez, vamos con Maduro, ¡Venceremos! La red de la maquinaria es el 1x10 en el Estado Apure, el vicepresidente de Comunicación y Estrategia Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó que este próximo domingo 9 de junio se revisará el 1x10 parroquia por parroquia, comunidad por comunidad y calle por calle para la construcción de una maquinaria poderosa que garantizará la victoria perfecta en las elecciones presidenciales previstas para este 28 de julio. Las autoridades instan a llamar a todos los militantes y simpatizantes revolucionarios unificar criterios del poderoso 1x10 para lograr una contundente victoria en la elección presidencial del 28 de julio. Nosotros con esta información retornamos al paso a los estudios. Adelante.